muy buenas noches mi gente estamos por acá como es de costumbre siempre trayéndole informaciones importantes en los vídeos anteriores de hoy le hablamos sobre la entrevista de tony peñaguaba que vio en el sol de la mañana donde habla de las novedades del programa supera quiero que sepan que por acá en una primera entrega le daremos pasando unos 10 minutos y estaremos también intervendiendo durante la entrevista así que ya ustedes saben les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que lleguen todas las notificaciones y de él me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos a comenzar con la entrevista verdad de el gloria del glorioso tony peñaguaba que lo tenemos por acá ya vamos a ver vamos a organizar bien esto por acá para que se vea bien nítido yo creo que ahí ya está bien bien vamos a iniciar a propósito de toda esta situación que se ha presentado el pasado viernes ustedes que que están haciendo nosotros nos reunimos los funcionarios con el presidente el sábado de la mañana cuando él habla de la situación que se presentó el viernes estamos hablando sobre la inundación en santo domingo y activamos una serie de situaciones favorables a la población para mejorar y mitigar la situación que pasó nosotros el territorio tiene un responsable a mí me posibilitaron de pedro brancos o distritos municipales al compañero en el méxico valga la redundancia señores que ya eso ya vamos a mitad de semana y todavía prácticamente no se ha hecho nada él dijo que para buscarle situación algunas no sé para dar ayuda a la gente pero no han dado ninguna ayuda cabrera de los arcarrisos y sus distintos municipales en santo domingo este también una comisión importante la capital fue el compañero paliza wainton arnón en santo domingo este estoy en el monte santo domingo norte y así nos pasamos todos nosotros para llevar raciones las acciones crudas como mira los comeros económicos nosotros activamos raciones funda recuerden que cuando habla de raciones se trata de la funda del plan social señores que no solamente me han entregado el viernes los bonos familiares que ya va a ser por tarjeta más de por cheque ustedes escucharon eso los bonos familiares ya no van a ser portas que ya no van a hacer cheque sino que van a ser en tarjeta que fue lo que tuvimos hablando en los últimos días entre una gran cantidad para que la familia afectada le te ganan de dos y tres bonos las familias afectadas entregarán dos y tres bonos familia también afectada obras públicas mejorando la situación física tienen eso bueno que tiene 1500 pesos ok y así prácticamente todos nuestros funcionarios como trabajando ahora estamos interviniendo las casas que tuvieron sus problemas también todos los funcionarios estamos responsables de eso para que la gente que tuvo algún nivel de dificultad pueda rápidamente volver a la normalidad y en el levantamiento que por ejemplo en esta zona de pedro grande que por la casa afectada mucha gente ya también se tengo una parte de los enseres también sobre todo cama estufa neveras aquí hay un detalle que yo le quiero que quiero destacar que lo dirá ahora en unos segundos vamos a buscar más inseres para mucha gente que se le mojó porque mucha gente quizá la casa no se deterioró por si perdieron sus aguares en este sentido y también una situación que está estudiando también las instituciones que tienen que ver con eso porque hay muchos carros ahogados verdad que hay que ver cómo hace el nivel de pérdida porque eso tiene que ver mucho con la aseguradora pero todo señor el que perdió su vehículo el que perdió su vehículo en la inunda y la inundación si ese tú si el seguro no resuelva no piensen que te van a resolver con eso no piensen y no es siendo negativo me entiendes pero todo diciendo porque esta gente dice que van a dar la cosa las ayudas y se vuelve muchísimo cuento y cuando lo hacen tardan mucho y se lo dan a quien ellos le da la gana estamos trabajando con los dominicanos para mejorar esa situación y que la gente ponga atención sobre todo a la basura porque muchas veces estos problemas se dificultan mucho porque los invernales en todo el proceso que va sobre todo a reglo sanitario bueno tiene un grave problema con eso verdad porque hoy en día la basura llena todo esto se hace mucho más difícil la situación en ese sentido el plazo rector y alguna yo vi que de una vez principalmente la institución que tú dirige estaba evaluando la que ustedes recuerdan que yo hice un vídeo donde dije que el programa supérate estaba haciendo un levantamiento verdad entonces esperamos que ese levantamiento en santo domingo que no quede así y que en verdad que si se lleva una ayuda ahora que se va a tratar este tema cantidad de de daño a personas para ver cómo ayudar no a las familias tienen un número más o menos de los no 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 tenemos número porque tú sabes que eso fue un evento lo pasó muy rápido y como te dije pasó en diferentes casi lugares de gran santo domingo pero si el gobierno decidió poner funcionarios al frente de eso para que hay una respuesta mucho más rápida mucho más esperita no lo vi a todos en la calle todos en la calle en ese sentido ellos tratar iré por pero ahora veré ya las casas no están afectadas y entonces vamos a intervenir esas casas aparte esperemos que lo hagan así señores vamos a dejar vamos a dejar esta grabación verdad donde él dice que las casas afectadas se la van a ayudar a arreglar señores a los dueños de eso entonces estaba pendiente lo de lo de fiona oigan aquí lo de fiona le preguntan por lo de fiona oiga lo que él dice con lo de fiona bueno la fiona ya está prácticamente en etapas finales y queda muy poco ya por resolver en diferentes puntos lugares por ejemplo ya yo estuve en la provincia material santi terminé hace tiempo el bestem mandó a que ayudar a la gente entonces rafael del yuma y hoy en día se están haciendo otras casas faltantes hay un barrio que si se va a cambiar decir señores fiona ya que están finalizando según dice él yo le recuerdo con respeto a fiona que hubo un bono que lo hemos mencionado una y otra vez que lo prometieron y el bono nunca apareció se está relajando momentáneamente porque la gente necesita la inmediate pero esas casi 200 familias que están pegadas al río va a ser cambiado a un local que no se dio en este caso la alcaldía municipal yo inclusive de los fondos de nosotros hicimos una transferencia de 20 millones de pesos al ministerio de la vivienda que entonces va a hacer certificación para las personas desposeídas que están en ese sitio y ya en cualquier momento me imagino que yo voy a iniciar la construcción con el caso de la zona de churma todavía quieren algunos puntos gráficos muy mínimo pero esperamos ya que los carreteres mellazos quieren de suerte ya todo el caso de fiona tony usted está haciendo algún tipo de levantamientos a raíz de lo que ocurrió con fiona y bueno lo de el pasado viernes de esos lugares que son altamente vulnerables como esa cañada y esa zona de la ochocienta y otras zonas del distrito bueno señores ya que ya que prácticamente lo que se está hablando ahí es con respecto a a mejoría de la zona donde al cañada que la gente que se muda que la gente del campo se muda hacia santo domingo y se y se muda donde más barato encuentre y donde se le haga más fácil comprar de eso ya lo que se trata prácticamente lo que dice tony peñaguaba hay unos detallitos que que si son importantes pero nosotros se lo vamos a estar se lo estaremos pasando ya en un próximo video así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir este fragmento de la entrevista de tony peñaguaba y hasta la próxima señores nos vemos mañana en una transmisión en directo contestando preguntas como es de costumbre de la entrevista de tony peñaguaba y hasta la próxima señores